Mocan ha priorizado lo que es el tema del agua potable porque es muy deficiente el agua que maneja la JAS y lo otro que es pistas y veredas que nos falta todavía la segunda etapa. Para el alcalde del centro poblado Mocan, Luis Paredes, concretizar la segunda etapa de pistas y veredas puede conseguirse a través de los vigentes talleres participativos. Junto a ello, reforzar las redes de agua potable se convierte también en una prioridad. Lo hemos presentado y esperemos que tenga un alto porcentaje de calificación para ser beneficiados en esos proyectos. ¿Cuánto tiempo ya van esperando por esta segunda etapa? Desde el año 2014 que se hizo la primera etapa, viene esperando hasta ahora ya son 5 años que espera el tema de la segunda etapa. Debió empalmarse ahí nomás, pero parece que la falta de gestión se lo dejó ahí paralizado la segunda etapa. ¿Cuánto presupuesto se necesita para poder ejecutar esta segunda etapa? Más o menos aproximado debe ser un millón de soles. Y ahora con la nueva modalidad que hay de que los proyectos se hacen por etapas, fácil creo que eso de ahí lo podemos presupuestar en 3 años que es la nueva modalidad y se puede hacer, o sea con presupuesto de acá nomás de la Municipalidad de Casagrande. No poder contar con estos proyectos a tiempo ha originado caos en algunos sectores del centro poblado. La calidad de vida del morador se ha paralizado ahí, sigue siendo perjudicado con polvo, con barro. Cuando se, pues si en este caso hemos tenido el atoro de una tubería y al salir se ha hecho barro todo a la avenida industrial, ¿no? Estaba viendo casualmente para que vaya el personal a arreglarlo. Si fuera en un nivel de pista fuera otra cosa porque correría y lo podríamos guiar hacia otro buzón más o menos. Pero así en este caso no porque se genera un charco de barro ahí y creo que es lo justo de que este año nos consideren en el tema de pistas y veredas. Para la autoridad, la descentralización de esta actividad ayuda a que los ciudadanos de caceríos o sectores alejados puedan llegar a tiempo para exponer sus proyectos. Lo bueno que me gustaría resaltar ahora es que nuevamente los talleres del presupuesto se han vuelto a ser descentralizados. Tanto en Roma como en Mocan y ahora que es acá, ¿no? Hemos tenido en Mocan bastante acogida. Hemos tenido todos los sectores, ¿no? Que a veces para venir acá es difícil por el tema de movilidad, ¿no? De los sectores, por decir, el Cerrí, el Olivar, sectores alejados. Es difícil en cambio a Mocan que se ha hecho el día jueves. Ha habido el 100% de juntas vecinales ese día exponiendo su problemática para que sean considerados también como un proyecto. ¿Qué proyectos has podido escuchar por parte de los ciudadanos que han propuesto para que se les pueda ejecutar? La mayoría está en el tema del agua potable. La mayoría de los sectores necesita agua potable y el tema de letrinas, ¿no? Porque hay mucha contaminación. En la Quinta ya sabemos el problema que siempre pasa en la Quinta cuando se eleva la napa freática. El nivel se pone a la nivel de sus letrinas. Entonces, me parece que ahí tiene que haber un sistema de desagüe también en la Quinta. Debe ser considerado ya porque estamos en este pleno siglo XXI, que no podemos andar en la Quinta contaminando el tema de letrinas a los pozos de agua. Cabe señalar que Mocan cuenta con más de 500 familias que buscan ser beneficiadas con la llegada de mayor inversión pública. Mocan cuenta con más de 500 familias